Antonio Banderas inauguró la bodega El Pimpi en el Hotel Puente Romano de Marbella. Acompañado por la alcaldesa y el propietario del hotel, el actor destacó su conexión personal con El Pimpi en Málaga. El Pimpi es el año 69, yo tenía 9 años con la actual configuración de El Pimpi, como se inauguró, por lo tanto, mis primeros escarceos con mi primera novia yo la llevaba a cenar a Pimpi. He rodado una película de El Pimpi, El Camino de los Inglés, es película malagueña, el director malagueño también, Antonio Soler, la sala de novelas suyas, parte de la película se rodó en El Pimpi. Vivo encima de El Pimpi, prácticamente encima de El Pimpi. Daniel Chamón, propietario del complejo hotelero, destacó que el restaurante encaja perfectamente en Puente Romano. Aquí tenemos el pueblo, tenemos la ilumina del Puente Romano, que está enfrente, y el local es casi igual. Y la verdad, estamos aquí y podemos estar en Málaga, en el pueblo, y para mí este es el mejor decisión que somos, tener aquí a vosotros y volver el corazón a la luz del Puente Romano. La alcaldesa elogió la contribución de este nuevo establecimiento a la ciudad. Es un lugar maravilloso y precioso, que eso lo hacen también las personas que lo visitan, sino que tiene, por nada, tener una gastronomía única, donde la materia prima, esa materia prima única, de kilómetro cero, es una seña de identidad, y por lo tanto yo estoy convencida de que aquí también, que se valora muchísimo todo lo que tiene que ver con la calidad, para mí ya es un determinado de calidad, estoy convencida de que va a ser un valor añadido a este Puente Romano y sobre todo a la ciudad. Bandera se asocia con el Grupo Pimpi en esta incursión gastronómica marbellí. Esta es la tierra donde nació mi hija, y nace este segundo proyecto Pimpi, del que ahora sí soy testigo desde su inicio. Empezamos a darle de comer a este niño, a veces se nos hace grandes, y está en Marbellina muchísimos años para que siga con los pasos de ese padre o hermano mayor que está en Málaga. Este nuevo restaurante ofrece una experiencia gastronómica basada en la cocina tradicional malagueña y andaluza, ampliando la oferta culinaria de Marbella, fusionando tradición y modernidad.